¡Saltar a mi me! ¡Dragon Ball Super! En el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará Desafiando hay opciones Vuela, pega y esquiva Vamos a escorte que menos se puede Nunca perderás En un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva Vamos a escorte, no es fuerza Tiempo de la emoción Lo increíble pronto nos ofenderá Si, si tan solo pudiéramos conectar esto ¡Perfecto!